La muerte de Marcos Lombardo está plagada de secretos, de misterios. Nada se sabe a ciencia cierta cómo perdió la vida el gran candidato. Se habla desde mafias enquistadas con la política hasta que pudo haber sido víctima de su ex mujer, quien continúa desaparecida. Algunas fuentes también vinculan a Santiago Díaz Herrera en este caso. Mientras continúa la investigación, la familia decidió velar los restos de su primogénito aquí en la casa que lo vio nacer. Me pareció lo mejor para Cami, Álvaro, que se quedaba con un amigo porque estaba destrozada, pobrecita. Y yo todavía lo quería mucho, ¿no? Mira, Lola, necesito que me ayudes esta... Gente se me va a venir encima con este asunto de que no quiero que lo vean, pero... No quiero que tengan ese recuerdo de Marcos. Buenos días, Álvaro. Como duele enterrar a un hijo. No sé qué decirte, Alberto. Conta conmigo para lo que necesites. Gracias. ¿Te gustaría ver una lágrima tuya? No seas así. Yo he llorado en vida a tu hermano mucho más de lo que supones. Esta ausencia me va a doler más que a nadie, te aseguro. La muerte siempre me pareció algo muy incomprensible. Nunca pude comprender por qué pasan estas cosas. Sentate, mamá. Sí. Ven. El cajón tapado. Alberto, Alberto, ¿por qué? Bueno, parece ser que le hicieron una autopsia muy cruenta. Entonces Álvaro quiere que lo veamos así. Alberto. Alberto. Mi dolor Es mi dolor ¿Sabes que puedes contar conmigo? Lo sé, compañero, lo sé Lo sé, compañero, lo sé Lo sé, compañero, lo sé Lo sé, compañero, lo sé